Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión para este miércoles aquí en CNC, el enlace de las noticias. A continuación los titulares. Se dio la captura de alias El Mexicano, presunto cabecilla de la banda delincuencial Los de la Compraventa. Hasta este viernes diseñadores podrán participar en el concurso para realizar el afiche del Festival de Arte y Cultura Ricardo Nieto. A pesar de que la ley los ampara, cientos de empleados no denuncian sus casos de acoso laboral en Colombia. Conozcan un informe especial con nuestra periodista Aura Cristina Romero, los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se decide emprender una actividad productiva. Justicia de Ecuador ordena prisión preventiva contra Rafael Correa. Y en los deportes, una pausa en el Mundial nos permite hacer un recorrido por lo que viene aconteciendo en el deporte palmilano. Mucha atención porque fue capturado alias El Mexicano, presunto cabecilla de la banda delincuencial Los de la Compraventa en el barrio La Emilia. Al parecer este sujeto se encargaba de coordinar y materializar los hurtos de las motocicletas en el municipio, intimidando con armas de fuego a sus víctimas y causándole lesiones, aunado a lo anterior, en el registro de allanamiento se logró incautar una motocicleta. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 62 local del municipio de Palmira por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y tentativa de homicidio. De otra parte, la Delegación de Paz del ELN rechazó las acusaciones que los señalan como posibles responsables de la masacre ocurrida este martes de julio en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. La Delegación de Diálogos de la Paz del Ejército de Liberación Nacional, ELN, rechazó mediante un comunicado difundido este miércoles las acusaciones que los señalan como los responsables de la masacre del 3 de julio del día de ayer en el municipio de Argelia, Cauca, en la cual fueron asesinadas siete personas. Consideramos de extrema gravedad y sumamente irresponsable las declaraciones del general Jorge Herrera, comandante de la Brigada 29 del Ejército, quien sin una sola prueba en su poder nos acusa de ser los responsables de la masacre, dice el comunicado. Además, fueron enfáticos en señalar que no tienen ninguna responsabilidad en el hecho y deploraron que hubiera sucedido. Lamentamos que en el país sigan sucediendo hechos de guerra sucia como estos y nos solidarizamos con la población de Argelia. También aseguraron que en el municipio de Argelia se han venido presentando amenazas de limpieza social por parte de grupos armados que tienen presencia en la región y que los habitantes de ese municipio ya habían denunciado. El ELN lamentó que en medio de los momentos de zozobra que atraviesan las conversaciones de paz de esa guerrilla con el gobierno, las fuerzas militares realicen estas acusaciones que pueden poner en riesgo el proceso. Entre tanto, en noticias locales, la Alcaldía de Palmira, a través de la Secretaría de Cultura, que está a cargo de Andrés Felipe Valencia Burbano, en su propósito de estimular el talento de los artistas palmiranos, recuerda a los interesados que la convocatoria para diseñar el afiche del Festival de Arte y Cultura Ricardo Neto del presente año se encuentra abierta desde el pasado 6 de junio, pero cerrará este próximo viernes 6 de julio. Para participar en el concurso que seleccionará la ficha del Festival de Arte, lo único que se debe hacer es descargar el formulario de inscripción que se encuentra en el fanpage del Facebook de la Secretaría de Cultura, diligenciarlo con los datos del participante y enviarlo a la Secretaría de Cultura ubicada en las antiguas bodegas del ferrocarril, carrera 33A con número 2925 en el segundo piso. La funcionaria encargada de recepcionar la documentación es Diana Estudillo. El ganador recibirá, además del crédito, la suma de un millón 500 mil pesos que serán entregados en el acto de lanzamiento oficial del festival. Al aceptar el premio, el ganador sucede a la Secretaría de Cultura la totalidad de los derechos de exploración sobre el material y se compromete a adaptar el trabajo, medidas, definición, etc., de acuerdo a las exigencias que le sean presentadas. La versión número 24 del Festival de Arte Ricardo Neto se celebrará del 10 al 14 de octubre. Maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral son las causales que se tipifican en la Ley 10.10 de 2016, que se profirió con el fin de corregir y sancionar el acoso laboral en Colombia. Sin embargo, y a pesar de que la ley ya existe, son muy pocos los casos denunciados cada año frente a la inconformidad de los miles de empleados, tanto del sector público como del sector privado. Un fallo de tutela de la Corte Constitucional con sentencia T472 del 19 de julio del 2017 explica que el acoso laboral constituye una práctica mediante la cual, de manera recurrente o sistemática, se ejercen contra un trabajador de actos de violencia psicológica, que incluso pueden llegar a ser físicos y encaminados a acabar con su reputación profesional o su autoestima. Según Carlos Ignacio Delgado, jefe de la Unidad de Derecho Laboral de Legis, mucha gente asegura haber sido maltratada en el trabajo, pero pocos denuncian y siguen el trámite, en la mayoría de los casos por el desconocimiento de las normas. De otro lado, es muy desmotivante para el trabajador acosado que las sanciones sean tan frágiles, y por esa razón muchos prefieren guardar silencio y aguantar para conservar su trabajo por un tiempo más. Según Legis, aunque frente al acoso laboral existen sanciones tanto para las empresas como para las personas, estas penalidades son realmente irrisorias, porque la sanción para una empresa acosadora va desde los 2 a los 10 salarios mínimos, mientras que la penalidad va desde el pago de la indemnización a la persona ofendida por su despido sin justa causa hasta la no renovación de su contrato de trabajo. Es momento de hacer nuestra primera pausa para comerciales y al regresar veremos un informe especial acerca del emprendimiento para que usted tome lápiz y papel. Al respecto, regresamos. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, servicio exclusivo para motos en revisión técnico-mecánica y emisión de gases, con un tiempo de solo 10 minutos para la revisión. Contamos con la mejor atención e infraestructura para su comodidad. Calle 42, número 34B63, Versalles, jornada continua de 7 y media a 6 de la tarde y sábados de 8 a 3 de la tarde. Centro de Diagnóstico Servimotos CDA, el mejor servicio exclusivo para su moto. Estamos trayendo este avance tecnológico a la ciudadanía, que el ciudadano desde la comodidad de su casa pueda tramitar estos servicios que tiene la Secretaría de Hacienda, pueda realizar los pagos, no se tenga que desplazar hasta la alcaldía municipal, no se tenga que desplazar a la entidad de financieras. Son seguros, son confiables y son rápidos. Para que cada día el contribuyente tenga todos los mecanismos y accesos para pagar los impuestos, en este caso el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Palmira hoy está haciendo algo muy importante y es que todo lo que es ICA, RPI, ICA, régimen simplificado, a partir de la fecha, lo pueden hacer todas las empresas de la ciudad a través de la página PSE ingresando a la página del municipio. Es el primer municipio del valle en salir con este proceso de pagos en línea. Por Palmira vale la pena pagar. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos, y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume sólo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el Restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el Restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Gracias a la formación recibida y a mi experiencia como técnico profesional en gastronomía de la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, tengo grandes oportunidades de trabajo en el campo laboral y en la docencia. Matricúlate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica, inscripciones abiertas. Matricúlate www.usc.edu.com Restaurante Come, pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. De guste, además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come, pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. Nuestra compañera, ahora Cristina Romero, se puso a la tarea de encontrar a un especialista en emprendimiento para la realización del siguiente informe en el que usted podrá conocer todo aquello que se necesita para dar el primer paso y comenzar un negocio exitoso y productivo. Esto es Emprendedores, demos el primer paso. Si estás pensando en emprender, debes estar muy atento porque no es una cuestión fácil. Lo primero que debes de tener es ganas, responsabilidad y persistencia. Bueno, lo principal que debe tener un emprendedor es que le guste lo que quiere hacer. Básicamente, si a uno no le gusta la rama en la que se va a desempeñar, no va a poder lograrlo. Definitivamente, la motivación es algo que es bien importante cuando hablamos de crear una empresa. Si no estamos motivados, nunca lo vamos a lograr. Debemos ser persistentes. Una de las preguntas más frecuentes al momento de emprender en un negocio es ¿Qué ofrezco o qué comercializo? Aquí unas recomendaciones. Ante todo, hay que hacer mucha investigación de mercado. Usted no puede salir a colocar un negocio por colocarlo. Definitivamente tenemos que mirar cómo está el mercado, qué competencia tiene, qué necesidades tiene, qué problemas existen para poder dedicarme yo a una determinada empresa. Si no hago este análisis, definitivamente no lo puedo hacer. Me imagino que también te has preguntado cuál es el monto mínimo para emprender en un negocio. Mucha atención porque te sorprenderás con esa respuesta porque con muy poco también se puede iniciar. Una persona puede empezar un negocio con un poco de dinero, siempre y cuando tenga muy claro a qué se va a dedicar. Todos sabemos que los servicios se prestan casi sin dinero. Podemos empezar el negocio sin dinero. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de producción, tenemos que tener entonces unos muy buenos proveedores que nos den tiempo para los pagos, para de esa manera poder uno alcanzar a producir, vender, vender, producir y empezar a cumplir con las obligaciones que necesitan. Pensar en tu empresa como un proyecto de vida y como no una cuestión de momento es uno de los pasos que te va a triunfar como emprendedor. La idea es que la empresa que uno cree sea su proyecto de vida futuro y se la juegue con eso y siga hasta el final. Muchas gracias. De otra parte, la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro Torres, en compañía del secretario de Infraestructura, Miguel Ángel Muñoz, anunciaron la pronta entrega del 100% de una placa huella que beneficiará a un importante sector rural de Yotoco. Esta es una de las obras más importantes que se hacen aquí en el municipio de Yotoco, primero porque es el acceso al Valle del Dorado, que es un lugar muy fértil, donde hay muchísima agricultura, ganadería y donde lógicamente se necesita la vía para poder bajar los productos del campo. No solamente estamos haciendo esta vía, además que es una placa huella muy linda, tiene 6 metros de ancho con alcantarilla, o sea, esto de verdad que le da satisfacción. Ahorita felicité al ingeniero de la obra porque me parece muy bien hecha. Bueno, es una inversión cercana, muy cercana a los 2.000 millones de pesos que se está haciendo, en una longitud de 1.600 metros, o sea, kilómetro de 600 metros, ya llevamos el 65% de avance. Es una placa huella muy de las mejores que se han hecho en el departamento del Valle del Cauca, ya que el área de avancho de la vía lo permitía, son 6 metros. Y lo que sí le pedimos a la ciudadanía es que recuerden que esto es una placa huella, por lo tanto, los vehículos deben andar por el centro, por donde está marcada la huella, para evitar que a futuro se fracture la vía. Un total de 50 hombres y mujeres excombatientes de guerrillas y de las autodefensas recibieron la semana pasada la acreditación como personas listas para regresar a la vida civil tras seis años de reinserción. La Agencia para Reincorporación y la Normalización, que acoge a las personas que abandonaron los grupos armados ilegales, están cumpliendo 15 años de experiencia en este campo. El martes de la semana pasada hicieron un acto en el que graduaron a 50 personas por finalizar con éxito un proceso que duró seis años. Se sometieron a terapias psicológicas, se capacitaron académicamente y laboralmente. Algunos formaron microempresas y hoy agradecen porque una oportunidad lo cambia todo. María Fernanda Agudelo, representante de una empresa que emplea a excombatientes, reconoce que iniciar el proceso con ellos no es tarea sencilla, porque hay mucha prevención frente a sus historias, pero anima que más empresas, ya van 650, se unan a las tareas de reconciliación en el país. Andrés Felipe Stapper, director de la agencia, responde ante las inquietudes de algunos por el cambio de gobierno, que son 15 años de la agencia y tras gobiernos construyeron paz en los territorios. Somos una agencia de carácter técnico, mantenemos los retos y los cumplimientos indiferente del nombre o de los directores que hayamos tenido. La reincorporación no está en riesgo. 59.987 personas se han desmovilizado en Colombia. Veamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y entramos en este momento con la información internacional, porque en CNC Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Iniciamos en Ecuador, país en el que la justicia ordenó la prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa. La Fiscalía de Ecuador solicitó ayer que se dicte la prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, vinculado en un caso que investigue el intento de secuestro en Colombia de un exlegislador ecuatoriano en 2012. Daniela Camacho, jueza de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia, ordenó la medida para su vinculación con el presunto secuestro de un exlegislador y aseguró que ya se emitió una circular roja de Interpol para su captura internacional. El exlegislador Fernando Valda había solicitado a la Fiscalía ecuatoriana que profundice en las circunstancias en las que se ejecutó el secuestro en Colombia en el año 2012, que según sostiene, constituiría un crimen de Estado. Y nos trasladamos hasta el mar Mediterráneo, donde se registran unos 200 desaparecidos en sus aguas en los últimos tres días. La tragedia transcurre en las costas libias en la zona de la playa de Tajura, en Trípoli. La media luna roja libia había encontrado los cuerpos sin vida de 17 inmigrantes, cuyo patera naufragó el pasado viernes frente a las costas de Garabulí, a unos 50 kilómetros a lista de Trípoli. Autoridades calculan que más de 200 han sido los inmigrantes desaparecidos en el Mediterráneo frente a las costas libias en tres días, entre el viernes y el domingo pasados. Esta región es desde hace unos meses el principal punto de partida de embarcaciones inflables, repletas de inmigrantes, lo que constituye un peligro inminente para sus ocupantes que pueden perder la vida en las turbulentas aguas del mar Mediterráneo. Y hacemos nuestra tercera escala en Europa, en el que la aerolínea de bajo costo Ryanair registra más de mil cancelaciones de sus vuelos como consecuencia de las huelgas de los controladores aéreos. Un aproximado de 1.100 viajes de la compañía fueron anulados el mes pasado, una cantidad enorme en comparación con los 41 aviones que se quedaron sin volar el mismo periodo del año pasado. Ryanair culpa de ello a las huelgas de controladores aéreos y a la falta de personal de los aeropuertos. Para evitar colapsos del tráfico este verano, la aerolínea de bajo costo ha pedido a la Comisión Europea que tome medidas urgentes. De entre los países afectados, la situación fue más grave en Francia, Reino Unido y Alemania, y pese a los vuelos cancelados, la aerolínea anunció que el número de pasajeros ha aumentado en un 7% con respecto a junio del año anterior, por lo que su tráfico anual ha crecido también en el mismo porcentaje. Y con esto terminamos por lo pronto con nuestra vuelta al mundo en tres escalas. Cuando regresemos a la siguiente pausa comercial, veremos toda la actualidad deportiva aquí en CNC, el enlace de las noticias. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano, para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Conoce la nueva sede de nuestra tienda de ropa femenina exclusiva para ti con la mejor asesoría y atención. Tenemos una colección muy versátil para cada ocasión. Te esperamos pronto para que hagas parte de nuestra comunidad. Estamos ubicados en la carrera 44 con número 2631, detrás de Llano Grande. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, arroa Imaging Ropa. Imaging, más que una prenda, un sentimiento. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Restaurante, come pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante, come pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. Naces, gozas de tu niñez. Disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino. Sala de velación. Pensionas Sobat y pensionados del Seguro Social. Carrera 28, número 4038. Teléfono 272-8046. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los pandiranos. Master Gym, tu segunda casa para el bienestar y entrenamiento físico en Palmira. En Master Gym encuentras CrossFit, rumba terapia, yoga, aeróbicos, clases funcionales y de resistencia, aumento y reducción de peso. Además, contamos con una tienda deportiva y de suplementos para tu bienestar. Nuestros instructores calificados te darán la mejor experiencia deportiva. Master Gym, en Las Flores, calle 21, número 344. Expomoda Colombia Ciudad de Palmira llega a su trece edición, gracias al apoyo de la administración municipal. Una apuesta que trae diseñadores de México, de España y por supuesto a los colombianos que vamos a estar en esta importante pasarela. La antigua estación del ferrocarril se va a vestir de gala. Está cumpliendo 100 años este importante monumento cultural y arquitectónico. Y allí vamos a tener las pasarelas de Kika Rodríguez de México, Victoriano Simón de España, los palmiranos Rey Giraldo, John Bejarano y por supuesto yo que voy a estar en pasarela, acompañados de Raúl Briseño, María del Marín Capié, R2 Denim, Mirai Seijen y John Mesías, que vamos a presentar las colecciones Primavera-Verano 2019, el día viernes 6 y sábado 7 de julio. Elegí estudiar Tecnología en Turismo en la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira porque me brinda una formación integral para administrar y gestionar empresas del sector turístico. Matrículate y vive esta gran experiencia. En la Santiago te ofrecemos matrículas económicas con excelencia académica. Inscripciones abiertas. Matrículate. www.usc.edu.com Música Música Y nos conectamos a esta hora con la información deportiva En donde les contamos que tras una breve pausa en el mundial Hoy en la sección hablaremos sobre lo que viene aconteciendo a nivel local Nuestro compañero Joao Albornoz conversó con el entrenador de levantamiento de pesas Y hablaron entre otros temas de la participación de palmiranos En el campeonato nacional acontecido en Roldanillo, al norte del Valle El profesor Leonardo Galvis, el entrenador de pesas en nuestro municipio Balance la participación de Palmira en el campeonato nacional en Roldanillo Buenas ayudas a todos los oyentes, el balance es positivo Para el Valle del Cauca y para la Villa de las Palmas Donde tres deportistas de aquí en el municipio Integraron la selección Valle en ese evento En la ciudad de Roldanillo Como fue el caso de Julia Alejandra Rodríguez En 63 kilogramos obtuvo tres medallas de oro André Felipe Manzano, un chico del corregimiento de Rosso Obtuvo una medalla de oro Y Kevin Alexander Gutiérrez, un chico allá de la comuna Obtuvo dos medallas de oro, una de plaza Después de esta participación de este campeonato nacional ¿Qué se sigue para las pesas de Palmira? No, seguir trabajando El próximo sábado nos desplazamos a la ciudad de Cali Al campeonato departamental novatos Donde son chicos que por primera vez van a saber que es una competencia Niños que nunca han estado en ningún evento Entonces se va a hacer ese campeonato con estos niños nuevos A ver que podemos rescatar en cada uno de los municipios ¿Qué tenemos de deportistas para mirarnos en selección Colombia? Juegos centroamericanos del Caribe Sí, tenemos tres deportistas preseleccionados Como es el caso de Natalia Llamosa En 63 kilogramos Millar en Mendoza en 69 También hoy está postulada Para la noche de los mejores En la ciudad de Cali Esperemos que las cosas hoy salgan bien Y después a ganar ese galardón Ya que eso sería muy importante para ella y para la Villa de las Palmas Está Jeymar Mendoza, el hermano de la chica que te estoy hablando Esos tres chicos son los que están preseleccionados El otro fin de semana Se hace el chequeo del 6 Y de allí escoge el equipo que nos va a representar En Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla Profesor, muchas gracias Y que todo sea todo por el bien del deporte palmilano en Las Pesas No, agradecerte a ti y a todos los oyentes Con la cámara de Fabio Echeverry Para su noticiero CNC Les informo Joao Albornoz Entre tanto, dos pugilistas de Palmira Se preparan junto con su entrenador Para encarar justas nacionales Conozcamos lo que vienen haciendo Para obtener el mejor desempeño En el certamen que se avecina para ellos Y los demás boxeadores palmiranos El profesor Arvey Castro Es el entrenador de la selección palmira de boceo Profesor, hablemos de Cheque Hablemos de Jason Que estarán con la selección Valle A clasificatorios nacionales Bueno, ellos son deportistas de alto rendimiento Y están trabajando para clasificar a los Juegos Nacionales Son unos verdaderos prospectos Hay de verdad que hay futuro en ellos Cualquiera de ellos Como los boxeadores anteriores Que han salido de aquí Como Diego Motoba Como Paola Caicedo Como Aice Murillo Que tienen con que llegar a futuro A ser hasta campeones del mundo Estos seis meses en el boxeo palmirano Ha sido extraordinario Panamericanos, suramericanos Si, nos ha ido super excelente Estos boxeadores por selección Colombia Han dado unos resultados excelentes Gracias al trabajo Gracias a la vocación Al amor que ellos tienen por este deporte ¿En dónde hay que trabajar más con ellos? La verdad Tenemos un secreto especial Que es el trabajo de preparación física Y el trabajo tanto técnico como táctico Los llevamos de la mano Esos dos trabajos los llevamos de la mano Y ese es uno de nuestros secretos Una fortaleza física Unas bases sólidas Que nos conllevan A que ese deportista a futuro Sea un excelente boxeador ¿En qué nivel se encuentra El boxeo palmirano Con relación a Valle A nivel nacional? Les soy sincero En este momento estamos entre los mejores Somos de los mejores De aquí han salido Esos grandes deportistas Que ya les nombré Y que están dando los mejores resultados Para el Valle del Cauca Y para Colombia Por eso yo lo repito Entre ellos hay futuro Para llegar a ser campeón del mundo Profesor, muchas gracias Y que siga trabajando Por el bien del boxeo palmirano Bueno, muchas gracias a usted Y un saludo especial A todos los amantes De nuestro deporte Al boxeo Al deporte De las narices chatas Con la cámara De Fabio Echeverry Para su noticiero CNC Les informó Joao Albornoz Ya hace alrededor de tres años Que la gimnasia rítmica Hace parte del abanico De disciplinas deportivas A las que pueden acceder Los palmiranos Junto con la entrenadora De esta liga Nuestro compañero Joao Albornoz Conoció en detalle Como este bello Y artístico deporte Gana adeptos En la Villa de las Palmas La profesora Mildred Zambrano Viene trabajando Con la gimnasia artística Aquí y rítmica En nuestro municipio En Palmira Profesora Como hacía ese trabajo Buenas tardes Arrancamos el proceso Hace aproximadamente Unos tres años Dos años Tenemos dos grupos El grupo élite Que ha venido compitiendo Hace más o menos Unos dos años A nivel nacional Desde el año pasado Tenemos el grupo base Que son las niñas Que se encuentran aquí ahora Nivel dos Preparándonos Para la competencia Que tenemos En septiembre El 7 al 9 de septiembre En la ciudad de Bogotá Un campeonato nacional Tenemos otro en Sogamoso A finales de este año Manejamos nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Y tenemos actualmente Apertura en nivel 5 Donde se trabajan Diferentes aparatos Como la cuerda Balón Aro Y masas en nivel 5 Ahora que han tenido La participación A nivel nacional Como ha sido Ese nivel de Palmira Primera vez que tengamos Si afortunadamente Nos ha ido muy bien Hemos traído Medallas de oro De plata En diferentes ocasiones Las niñas del grupo base Que compitieron En el nacional En Cali A comienzos del mes de junio Trajimos también Medallas de bronce Las niñas de élite Trajeron medallas de oro Plata Nos ha ido realmente muy bien Ha sido un proceso Que ha dado muy buenos frutos Gracias ¿Cuál es la diferencia De la gimnasia rítmica A la gimnasia artística? La gimnasia artística Requiere más de fuerza Es mucho más explosiva Y trabaja aparatos diferentes Se trabajan las vigas de equilibrio Las barras asimétricas En femenino Trabaja salto Y suelo En la gimnasia rítmica Todo lo hacemos en la peana Pero con diferentes aparatos Como son el balón La cuerda El aro Las masas Y la cinta Ya en niveles mucho más avanzados ¿La edad conveniente Para que un niño O una niña Se inicie en este deporte? La edad conveniente Yo diría que a partir De los cuatro años Igual aquí empezamos A formar niñas Desde los tres años En el programa De estimulación psicomotriz Donde se les trabaja Coordinación Fuerza Lateralidad Equilibrio Bases Bases primordiales Para cuando ya se arrancan En la disciplina como tal Ya sea gimnasia rítmica O gimnasia artística La gimnasia rítmica Es mucho más estilizada Y mucho más Requiere de mucha más elasticidad Que la gimnasia artística Entonces son cosas Que la diferencian muchísimo A la una de la otra Profesora Muchas gracias La mayoría de la suerte Y que se siga trabajando Por este lindo deporte En Palmir Muchas gracias a ustedes Que estén muy bien Hasta luego Con la cámara De Fabio Echeverry Para su noticiero CNC Les informó Joao Albornoz Y con esto De momento Culminamos con Información deportiva Al regresar De la siguiente Pausa para comerciales Espere la parte final En esta emisión De CNC El enlace De las noticias Realizar tus transacciones locales Y nacionales Es muy fácil Con Supergiros Estamos presentes En cada rincón De Colombia Y contamos Con amplios horarios Para facilitarte La vida Tus giros Son más cómodos Rápidos Y seguros En solo cuestión De segundos ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Palmira Valle Te invita a disfrutar De la cuadragésima Tercera Fiesta Nacional De la Agricultura Del diecisiete Al veinte de agosto Viernes diecisiete De agosto La noche De los años sesenta Sábado dieciocho De agosto Eber Vargas Acuérdate No te acuerdas ya Roberto Blades Ya no Haces las cosas Y alzate papá Maldita traición Domingo diecinueve De agosto Concha Acústica Reinado Nacional De la Agricultura Mauro Castillo Zona de concierto Giancarlo Centeno Orquesta Guayacán Y Franci Que hablen de mí Que hablen de mí Lunes veinte de agosto Regresa la viejoteca Quinteto Imperial Y Lisandro Mesa Cuadragésima Tercera Fiesta Nacional De la Agricultura Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla Del diecisiete Al veinte de agosto Invita al alcalde Jairo Ortega Zamboní Y Corfe Palmira Centro de Diagnóstico Servimotos CDA Servicio exclusivo Para motos En revisión técnico-mecánica Y emisión de gases Con un tiempo De sólo diez minutos Para la revisión Contamos con la mejor atención E infraestructura Para su comodidad Calle cuarenta y dos Número treinta y cuatro B sesenta y tres Versalles Formada continua De siete y media A seis de la tarde Y sábados De ocho A tres de la tarde Centro de Diagnóstico Servimotos CDA El mejor servicio Exclusivo Para su moto Es para nosotros Un orgullo Llevar a su mesa La sazón Que nos heredaron Nuestros padres En el restaurante Ricuras Son más de Cuarenta años De tradición Sirviendo Los mejores Platos colombianos A Palmira Valle del Cauca Y visitantes De todo el país En el restaurante Ricuras Puede disfrutar De toda la culinaria Que olla A la carta Además de Nuestro exquisito Servicio ejecutivo Servicio a domicilio A los teléfonos 270-0673 Y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira Gracias a la formación recibida Y a mi experiencia Como técnico profesional En gastronomía De la Universidad Santiago de Cali Seccional Palmira Tengo grandes oportunidades De trabajo En el campo laboral Y en la docencia Matrículate Y vive esta gran experiencia En la Santiago Te ofrecemos Matrículas económicas Con excelencia académica Inscripciones abiertas Matrículate www.usc.edu.cov Restaurante Come pues Deliciosos almuerzos Ejecutivos Todos los días Ofrecemos El más amplio Y variado menú De la gastronomía nacional Deguste Además de nuestros suculentos Desayunos Restaurante Come pues Carrera 22 Número 3017 Servicio a domicilio Al 316-425-2114 O al 315-325-2041 Palmira Antes de irnos Hacemos el siguiente resumen Con los hechos Más importantes del día Se dio la captura De alias El Mexicano Presunto cabecilla De la banda delincuencial Los de la compraventa Hasta este viernes Diseñadores Podrán participar En el concurso Para realizar el afiche Del festival de arte y cultura Ricardo Nieto A pesar de que la ley Los ampara A cientos de empleados No denuncian Sus casos de acoso Laboral en Colombia Conozcan un informe especial Con nuestra periodista Ahora Cristina Romero Los aspectos más importantes A tener en cuenta Cuando se decide emprender Una actividad productiva Justicia de Ecuador Ordena prisión preventiva Contra Rafael Correa Y en los deportes Una pausa en el mundial Nos permite hacer un recorrido Por lo que viene aconteciendo En el deporte palmirano Y de esta forma Hemos llegado a la parte final De esta emisión Aquí en CNC El enlace de las noticias Como siempre Les agradecemos Que hayan estado con nosotros Y la invitación Es para que nos vuelvan A sintonizar mañana jueves En punto de las 8 de la noche A todos les deseamos Un feliz y merecido descanso Muchas gracias Un feliz y merecido descanso